¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En esta ocasión les voy a enseñar las diferentes opciones que tenemos para conseguir una mochila táctica. Esta mochila es de los objetos más preciados que tenemos los jugadores nuevos o intermedios de Last Day on Air, ya que nos permite almacenar muchos más objetos en nuestro inventario y por consiguiente nos permite llevar más recursos en un solo viaje. Esto es especialmente útil en las zonas de farmeo. La mochila militar nos proporciona 10 espacios adicionales en nuestro inventario, mientras que la mochila táctica nos brinda 15 espacios adicionales. La mochila militar la podremos crear nosotros mismos usando placas de acero. Si son jugadores nuevos que aún no tienen la moto y quieren construir la mochila militar, la forma más fácil es reclamando cajas verdes en la comisaría, ya que en esas cajas a veces nos pueden dar placas de acero. También, si tenemos suerte, nos pueden dar placas de acero en una de las celdas de la comisaría. Por otro lado, la mochila táctica, a pesar de que sale en la lista de objetos que podemos crear, actualmente es imposible de hacer, ya que nos pide un objeto que todavía no existe en el juego. Sin embargo, a pesar de esto, es más fácil conseguir nuestra primera mochila táctica que conseguir nuestra primera mochila militar, ya que la primera mochila táctica la podemos conseguir en la recompensa 37 de la guía de supervivencia. Recuerden que en la guía de supervivencia aparece al momento de iniciar el juego, y estará disponible solo por 30 días a partir de ese momento, por lo que cuando somos nuevos jugadores, lo mejor es enfocarnos en conseguir todas las recompensas que podamos de esta guía, especialmente la mochila táctica. Creo que la mayoría de jugadores logran conseguir esa mochila, sin embargo, también creo que la mayoría de los jugadores la terminan perdiendo de alguna forma desafortunada, incluso llegando a algunos a abandonar el juego luego de haberla perdido. En mi caso, yo perdí mi primera mochila táctica cuando estaba farmeando en la zona de bosques, y de repente me encontré con un zombie llamado Timmy el Grueso, que estupefacta cuando el zombie de repente explotó y me mató. Después de eso, dejé de jugar como por una semana debido a la frustración. Afortunadamente, hay otra forma de conseguir la mochila táctica, la cual es por medio de las recompensas de temporada que proporciona Kéfir. Últimamente, Kéfir siempre ha puesto una mochila táctica entre las recompensas gratuitas de la temporada, por lo que es una buena oportunidad para conseguir una. Sin embargo, si perdieron su mochila táctica y no quieren esperar a que llegue otra temporada para conseguir otra, hay una tercera forma en la que la podemos conseguir. Se trata de hacer el truco de la traga chapas en la gasolinera. Lo malo de esto es que para poder entrar a la gasolinera, primero tenemos que construir la moto, pero siendo la granja y el búnker alfa, podremos conseguir fácilmente las piezas de moto que nos hagan falta. Antes de hacer este truco, es muy importante revisar que nuestra cuenta esté correctamente conectada a Google Play o Game Center. Recuerden que cuando este botón dice desconectar, significa que ya nuestra cuenta está vinculada. Adicionalmente, les recomiendo que tomen foto de pantalla a su ID de jugador y lo guarden bien en caso de emergencia. Se supone que esa ID nos dará más posibilidades de recuperar nuestra cuenta en caso de perderla. Si tomamos todas estas medidas de seguridad, todo debería ir bien. Pero aún así, haciendo el truco que les voy a explicar, no puedo garantizarles el 100% que no puedan perder sus cuentas. Solo puedo decirles que yo he hecho este truco muchas veces y nunca lo he perdido, ni tampoco he escuchado de nadie que lo haya perdido haciendo este truco y habiendo tomado las medidas preventivas que les mencioné. Habiendo aclarado eso, procedo rápidamente a explicarles de qué se trata el truco. Básicamente, lo que tenemos que hacer es jugar a la máquina traga chapas e ir anotando en un cuaderno el número de las tiradas ganadoras. Las tiradas ganadoras son todas aquellas en las que las máquinas nos dan chapa o nos dan jackpot. Si nunca han usado esta máquina, les explico que cuando nos salen dos o tres objetos iguales, ganaremos chapas. Mientras que cuando nos salen tres manos, ganaremos el jackpot. Y podremos realizar un minijuego con el cual obtener una de las tres posibles recompensas, entre las cuales puede estar una mochila táctica. Fíjense que las chapas con las que comenzamos son 1090. Tenemos que ir contando cada una de las tiradas que hacemos para saber qué número de tirada le corresponde a las tiradas ganadoras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión hicimos 34 tiradas de las cuales 7 fueron tiradas ganadoras Ahora tenemos que salirnos del juego en este momento sin salir de la gasolinera Repito, no tenemos que salir de la gasolinera Tenemos que directamente salirnos del juego, cerrar la aplicación y borramos los datos La parte de borrar los datos es la que representa el riesgo de perder nuestra cuenta Es por eso que tenemos que tomar las prevenciones que les comenté antes En cada teléfono y sistema operativo la parte de borrar los datos puede cambiar En mi caso yo tengo un Android y lo que tengo que hacer es mantener pulsado el icono de la aplicación Luego le doy a información Después pulso donde dice almacenamiento y caché Y posteriormente le doy a liberar espacio de almacenamiento Borrar la memoria caché no funciona, lo que tenemos que hacer es borrar los datos del juego Una vez hecho esto volvemos a entrar al juego y esperamos hasta que cargue En ocasiones nos pedirá automáticamente conectar nuestra cuenta de Google Play o Game Center Pero otras veces no nos los pedirá y tendremos que nosotros mismos entrar a la configuración dentro del juego y conectarla Luego nos debe salir un mensaje para restaurar nuestro juego justo donde lo habíamos dejado Como pueden ver el juego no registró todo lo que habíamos hecho al entrar a la gasolinera Y tenemos nuevamente las 1090 chapas con las que comenzamos Sin embargo nosotros ya tenemos anotado en nuestro cuaderno todos los resultados que nos saldrán en cada una de las jugadas Lo que sucede es que justo desde el momento en el que nuestro personaje llega a la gasolinera Ya se determina automáticamente todo lo que sucederá dentro de la zona En caso de que juguemos a la tragachapa todos los resultados que obtendremos ya están determinados Entonces cuando nosotros entramos a la gasolinera Anotamos todos esos resultados y luego nos salimos del juego y borramos los datos El juego pierde la información de todo lo que sucedió después de que entramos en la gasolinera Por lo que nos permite volver a jugar ya conociendo todos los resultados Es como si viajáramos en el tiempo Sin embargo no todo será tan fácil como parece Ya que Kefir hizo lo que pudo para tratar de complicarnos las cosas Y que no se nos haga tan fácil usar este truco Lo que vamos a hacer es apostar la mínima cantidad de chapas En los resultados en los que ya sabemos que no tendremos nada Y apostar la mayor cantidad de chapas en los resultados en los que sí vamos a obtener alguna recompensa Gracias a esto iremos incrementando de forma importante la cantidad de chapas que tenemos Por lo que tendremos muchas más oportunidades de sacar jackpots y conseguir la mochila táctica En la primera tirada no nos sale nada así que apostamos el mínimo En la segunda tirada tenemos anotado que ganaremos con dos cintas Por lo que vamos a apostar el máximo de 50 chapas Aquí ya empezamos mal Nos salió un jackpot cuando debería habernos salido dos cintas No importa el orden en que levantemos esta chapa Ya está definido por el juego cuál de estas recompensas recibiremos Ahora vamos a seguir haciendo tiradas hasta que logremos ubicarnos en los apuntes que hicimos Ahora nos salieron tres pavos Nada que ver con la tirada cinco Así que sigamos jugando para ver si logramos ubicarnos Dos latas en la tirada nueve Aún no logramos identificar en dónde estamos Dos cintas adhesivas en la tirada trece Todavía no tenemos ni idea de dónde estamos Dos latas en la tirada catorce Eso coincide perfectamente con lo que teníamos anotado Así que vamos a suponer que nos encontramos allí Y apostar cuando lleguemos a la tirada dieciocho Aquí finalmente pudimos volver a tomar el rumbo de las tiradas Así que si el juego no nos desorienta otra vez Podríamos volver a ganar en la tirada veintitrés Ahora deberíamos volver a ganar en la última tirada que registramos Es decir, en la tirada treinta y cuatro ¡Vamos! 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 Bueno amigos, estas son todas las formas que hay para conseguir la mochila táctica Espero que este video les haya gustado y les haya parecido interesante Cualquier consulta que tengan déjenmelo en los comentarios y con gusto les responderé Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!